Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fátima Gómez. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por acompañarme y espero que me sigan acompañando y que acompañen principalmente esta oración que vamos a hacer hoy día, que es muy importante para aquellos que están solos o para aquellos que están vivenciando una etapa de conflictos en su relación, que quieren recuperar su relación de pareja, que quieren recuperar el amor, que quieren atraer el amor a su vida, que es muy importante encontrar su alma gemela y si ella la tiene, poder vivir con armonía, con disfrute y con alegría del amor. Entonces, para todas las personas que están pasando por crisis matrimoniales, en pareja, que están depresivos, que están angustiados y no consiguen recuperar la relación, o para tantas personas que me llaman y me piden que están solas, que no consiguen encontrar su alma gemela, acá les voy a presentar una oración con el acángel Gabriel y lo importante que yo digo siempre en las oraciones es que ustedes hagan varias veces y que dejen la secuencia a las oraciones para que pueda surtir efecto en su vida. No adelanta hacer una vez y después no pedir más porque no va a resultar. Es importante, ¿por qué? Porque el acángel va a trabajar para organizar y arreglar todos los temas que tienen, sea de pareja o de poner la persona en tu camino. Así que es importante que a ustedes les damos sugerencias de que ustedes graben en el celular y que puedan, junto conmigo, hacer esta oración varias veces por día. Ya, no dejen de hacer, porque pedir una vez no va a adelantar, sea en qué tema sea. Lo más importante es que que uno den la constancia y que hable constantemente las peticiones que vamos a entregar. ¿Ya? Así que prepárense, vengan conmigo y hablemos. Amado acángel Gabriel, yo vengo en este momento con todo mi desespero, con toda mi angustia, con toda mi soledad, vengo en este momento. Vengo en este momento invocarte porque sé que eres el arcángel del amor y que me puede ayudar en este momento de crisis tan dramática que estoy vivenciando con mi pareja o con mi marido. Estoy completamente sola. No me siento en paz. Siento que algo me falta. No tengo objetividad en esta vida porque me falta el amor, el cariño, la realización. He tenido muchos problemas a nivel de relación y necesito tu apoyo, tu guía, tu luz para que me ayude a solucionar todos los problemas que afectan mi relación de pareja que, consecuentemente, afecta también a mi hogar y a mi vida personal. Te invoco, amada acángel Gabriel, para que con tu llama Rosada, traiga de vuelta a esta persona que tanto quiero y que sé que también me quiere, y que nos hemos lastimado, nos hemos ofendido y nos hemos alejado. Tenemos tanto amor para entregar, tanta cosa bonita para vivir, tanto para disfrutar, pero necesitamos de tu guía, de tu llama Rosada, del amor, de la comprensión y de la unión. Amada acángel Gabriel, traiga en este momento en mi vida la persona que tanto deseo y tanto necesito, que venga a complementar, a ser parte y generar el amor, el cariño, la comprensión y el entendimiento en nuestra vida que tanto nos hace falta. Confío que en este momento, acángel Gabriel, ya estoy recibiendo, como también esta persona, está recibiendo las llamas Rosas de amor, de unión, de seguridad, de amor, de ternura, de compasión y de perdón, para que podamos vivir una vida digna, una vida de amor, una vida de paz, una vida de entendimiento y de felicidad. Gracias, acángel Gabriel, por estar trabajando en este momento para hacer esta unión, esta reconciliación, o por traer esta persona que tanto me hace falta en mi vida, para que yo pueda en verdad vivir el amor tan determinado por Jesús, para que podamos vivir una vida de gloria, de alegría, de plenitud. Traiga ahora, ahora, acángel Gabriel, con tu llama Rosada, el amor de esta persona hacia mí, que entienda que no podemos estar solos, que somos importantes uno para el otro, y que los dos juntos podemos ser felices, así como determinaba Jesús. Gracias, 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 acángel Gabriel, por envolverme y a esta persona en tu llama Rosada de amor y de alegría. Confío en ti, gracias por ser mi mensajera a Dios y por darme alegrías en mi vida amorosa, por hacer esta reconciliación y por traer a mi alma, Jimena. Confío en ti. Amén. Bueno, ustedes van a pedir para ustedes si están con alguna crisis o alguna separación, para traer paz para ustedes en el hogar, en la relación, y también para poner en el camino tu alma gemela, para aliviar esta soledad que estás vivenciando, y traer más alegría, más motivación, más objetivo a tu vida. Así que, hable con Gabriel, pero como yo dije de inicio, no se olviden, es importante que ustedes se comuniquen varias veces por día. Así que, ponga el dedito en tu teléfono, grave esta oración, hágalo con fe, trate de usar bastante color rosado, y después me van a contar si se reconciliaron o se conocieron a su alma gemela. Así que, muchas bendiciones a todos ustedes, y no dejen de seguirme, de acompañarme en mis redes sociales, de Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, donde siempre estaré entregando muchos tips y orientaciones para ustedes. Namaste.